Adelante, poneros cómodos que hoy vamos a hablar de la seguridad informática. Estos temas considero que son muy importantes y como podréis comprobar en el canal, tengo varios tutoriales hablando sobre la seguridad informática. Y quiero compartir con vosotros mi última experiencia con los problemas que he tenido en el equipo. Así que ya sabéis, si queréis, ¡acompañadme! ¿Qué es el disco duro mecánico? Toda esta experiencia comienza cuando quiero cambiar mi vedusto disco duro mecánico por un flamante SSD. Me aventuré yo mismo a hacer el cambio del disco mecánico al SSD, el cual no encierra en mi entraña ninguna dificultad, pero no obstante, al utilizar el sistema operativo, empecé a detectar algunas anomalías. Estas anomalías consistían en querer ir, por ejemplo, a abrir una carpeta, una cualquiera, que tendría que abrirse así de rápido, y me tardaba como dos y tres segundos en abrirse. También tenía otros problemas y era con programas de edición de fotografía o de vídeo, en el que al ir a guardar en sus carpetas correspondientes los archivos grabados, no me dejaba grabarlos, guardarlos en sus carpetas, y tenía que almacenarlos en otro disco que tengo, además del SSD que tengo para almacenar otro tipo de información. Y como poseo ya cierta experiencia como usuario, me puse a poner en práctica unas pautas muy saludables que os servirán a todos vosotros para intentar detectar posibles virus, malwares o lo que podáis tener en vuestro equipo para mantenerlo a salvo. Y ahora voy a empezar a relataros mi periplo investigador. Lo primero que hice fue entrar en la BIOS por si hubiese algún parámetro desconfigurado y cual fue mi sorpresa que vi que todo estaba correcto. También pensé en desfragmentar, pero como vosotros ya sabéis, un SSD no es necesario desfragmentar, además era un SSD completamente nuevo. Entonces decidí utilizar la consola de comandos. A través de la consola de comandos tenemos varias herramientas que podemos invocar con los comandos que nos ofrece el sistema operativo. Y que son útiles cuando hay malos funcionamientos del sistema o en algunos casos se bloquea, como por ejemplo cuando yo quería abrir una carpeta y me tardaba 2 y 3 segundos en abrirse. Entonces decidí utilizar el comando sfc barra escanna. Como ya sabréis muchos de vosotros, existen otras herramientas como DISMO, que la utilicé en pasos posteriores. Pero primero decidí utilizar el comando sfc barra escannao, que es útil para cuando hay bloqueos del sistema operativo o algún fallo. Y suele ser bastante útil. No obstante, en la descripción del vídeo os dejaré una página oficial de Microsoft donde nos enseña, nos hace una pequeña guía de cómo utilizar estos comandos. Para invocar la consola de comandos pulsáis el botón WinQ o Windows más la letra X y nos dirigimos a símbolo del sistema como administrador. Se nos abrirá la ventana de cuentas de usuario, le damos que sí. Y ya tenemos aquí la consola de comandos. En este punto os he de decir que esta herramienta o la indicación del símbolo del sistema sería mejor hacerlo en modo seguro. Os dejaré una tarjeta en la parte superior derecha donde podréis ir a un tutorial del canal donde explico cómo acceder en modo seguro. Ahora vamos a poner el comando sfc barra escannao y vamos a dar a intro. Y ahora tendremos que esperar unos momentitos, serán unos 4 o 5 minutos y hará una comprobación examinando todos los archivos del sistema protegidos y los reemplazará en el caso de que estén dañados por los que hay una copia en caché ubicada en una carpeta comprimida. Cuando terminó de hacer el escaneo me aparecieron dos mensajes en los que me decía que no encontró ninguna infracción de integridad. Algún de vosotros si invoca este comando y os aparece alguna otra ventana como os he indicado en la descripción del vídeo os he puesto una página donde explica los posibles mensajes que os aparecerán y lo que significa cada mensaje de lo que os aparezca después de hacer el escaneo con el comando sfc barra escannao. Una vez encontréis este mensaje lo único que tenéis que escribir es exit para salir de la consola de comandos. Al comprobar que el problema persistía decidí utilizar un programa muy interesante para actualizar drivers que es Driver Booster de la casa IO-Bit y actualicé todos los drivers que pudiesen provocar algún problema en el sistema operativo. ¡Suscríbete al canal!